La verdad es que el proyecto comenzó siendo itinerante. Esto significa que si me solicitaban un taller en Villahermosa, por ejemplo, que fue la primer ciudad donde me solicitaron un seminario para profesionales, pues yo me movía a esa ciudad. Así estuve durante cinco años antes de la pandemia. Llegué a impartir cursos, talleres y seminarios, por ejemplo, en Cancún, en Querétaro, San Miguel de Allende, aquí en Guadalajara, pues sí, en diferentes ciudades. A partir de la pandemia se hicieron adaptaciones y se abrieron las posibilidades para ofrecer servicios virtuales, servicios online y también presenciales, pero puntualmente en Guadalajara, Jalisco. Es un proyecto enfocado al desarrollo integral humano. Trabajamos en diferentes ámbitos o contextos y con diferentes poblaciones. Puntualmente, Proyectos de Terapia México trabaja desde el contexto y ámbito clínico, atendiendo en psicoterapia individual. Y también ofrecemos talleres orientados al desarrollo integral a través de la arteterapia. Estos talleres están orientados a niños y también hay talleres orientados a adultos. Y finalmente, también tenemos este trabajo, impulsionamos en este trabajo orientado hacia profesionales, es decir, psicólogos, terapeutas, docentes que desean conocer el arteterapia, que desean adquirir herramientas y estrategias para optimizar, para mejorar su trabajo con sus clientes, con los estudiantes, etc. Entonces, son estos tres campos de acción que tenemos en Proyectos de Terapia México. Estaba yo estudiando los últimos semestres de la carrera de Psicología y justamente estaba cursando la materia de Proyectos de Investigación. Y la docente nos sugirió que eligiéramos un tema que nos gustara mucho, que nos apasionara. Entonces, pues algo que a mí me gustaba mucho desde siempre, desde que yo tengo memoria, es dibujar, pintar, trabajar a través de diferentes materiales plásticos. Y bueno, dije, voy a integrar eso, lo que a mí me gusta como un pasatiempo, con la psicología. Y pues justamente a través de esta investigación descubrí que existe algo llamado arteterapia, que no es nuevo, tiene ya más de 70 años. Pero la verdad es que nunca me lo había mencionado y ahí fue donde yo descubrí y sujeté esa idea y pues hasta no alcanzarla. Y bueno, ya después me especialicé puntualmente en esta disciplina, pero fue así como lo descubrí. La diferencia entre un espacio de arteterapia y un taller o clase de arte radica en los objetivos y en la manera de facilitar y claro que también en el proceso. En un espacio de arteterapia el foco está puesto en lo que ocurre con la persona al momento de estar creando, al momento de que mira su obra finalizada, que es lo que descubre de sí a través de todo este proceso creativo. Mientras que en una clase de arte el foco está puesto o el objetivo está puesto en un dominio de la técnica o quizás la persona asiste porque quiere regalar el cuadro. Es decir, el foco está puesto en el producto artístico y no tanto en lo que le ocurre internamente a la persona. Qué es lo que ocurre con sus emociones, qué es lo que ocurre con su historia de vida. Entonces, esta sería la diferencia. Objetivos diferentes, la manera de facilitar y el rol de quien está facilitando es distinto y también, claro, el proceso que está viviendo la persona. Ambos espacios son súper valiosos, únicamente pues es importante tomar en cuenta qué es lo que yo estoy buscando y también quién lo está facilitando, bueno, cuál es mi rol. Mi rol es como docente, facilitador de un taller o es mi rol como arteterapeuta. Ha sido una experiencia muy rica en el sentido de que entre más conozco arteterapia y terapias expresivas, me doy cuenta de que ignoro un montón. Así que algo muy rico que me ha dejado este proyecto es estos vínculos con organizaciones y también los vínculos con otros profesionales que trabajan con otro tipo de población. Así que yo creo que lo más enriquecedor ha sido eso. Por ejemplo, cuando comenzó el proyecto Arteterapia México, a finales del 2014, un arteterapeuta colombiano visitó Jalapa, Veracruz e impartió un seminario. Entonces, este intercambio internacional, intercultural, se dio desde un principio. Ahora se ha enfatizado más con la pandemia, pero pues este intercambio yo lo considero de lo más rico del proyecto Arteterapia México. Me conmueve muchísimo, por ejemplo, una persona que tiene años que no usa los materiales plásticos y que muestra muchas resistencias al principio y conforme vamos avanzando en el taller va descubriendo y reconociéndose como un ser creativo. A mí eso siempre me sorprende y me inspira. Cómo se pasa de las resistencias o del temor de es que no me va a quedar como yo lo estoy pensando o me van a criticar o no me está saliendo como yo quería. A que pasan a soltar estos juicios sobre sí mismos, sobre sus creaciones y a aceptar el propio estilo y a conocerse un poco más a través de sus creaciones. Eso en cualquier taller, he facilitado talleres con niños, con adultos mayores y también con jóvenes y adultos. Creo que es eso, el ver ese progreso, ¿no? Como de un juicio se pasa a una aceptación. El objetivo es que esta red siga creciendo, es decir, que sigamos teniendo intercambios con profesionales de otros países, también con profesionales que se encuentran aquí en México y que tome más fuerza la disciplina, porque la realidad es que justamente cuando yo empecé a buscar información sobre arteterapia, me di cuenta de que estaba muy centralizado en la Ciudad de México y justamente uno de los objetivos y de la visión y visión de arteterapia es expandirlo, sí, por todo México. Por eso el nombre de Proyecto Arteterapia México, que podamos llegar a todos los rincones de la República Mexicana. Los servicios que se ofrecen actualmente son psicoterapia individual, talleres vivenciales orientados al desarrollo personal y cursos, talleres, seminarios y diplomados orientados a profesionales de la salud, educación y artes. Proyecto Arteterapia México Proyecto Arteterapia México Proyecto Arteterapia México Proyecto Arteterapia México